El amor es el ingrediente principal para ese enriquecimiento de nuestros pensamientos, de nuestras ideas, de nuestra manera de ver la vida. Pero el amor merece un estudio porque, según la teoría, es algo maravilloso. Entonces, según la experiencia de muchos, el amor trae sufrimiento, trae separación, se puede convertir en odio, en desprecio, pero no es culpa del amor, es culpa del que ama, porque no ha cultivado ese arte y la escuela nunca le enseñó eso, lo más importante para el ser humano. Las relaciones humanas armoniosas, el amor, la belleza de los sentimientos, de la amistad, de la familia, el amor a la profesión, el amor a la vida, el amor a la naturaleza, el amor lo llena todo. Hacer el amor no es una cama. Podemos hacer el amor todos los días, jugando con los niños, pintando, cantando, trabajando, estudiando, conversando, comiendo. Todo instante puede ser un acto de amor. Yo viendo que la palabra amor es pequeña, yo digo, por eso tal vez la mayoría no comprende lo que es el amor, porque es una palabra muy chiquita, es muy difícil agarrarla. Yo inventé una palabra más larguita y que tenga sentido, porque amor no suena mucho. Es bonito por las canciones, las poesías, los romanticismos. Entonces yo creé la palabra saber recibir y saber dar. En eso consiste el amor. Gracias. Gracias.